¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo único que quiero es hablar con la monita. Vengo, son de pan, son de pan. La monita, ¿dónde está la monita? Tarzán, banana, monita, monita. ¿Dónde está la monita? ¡No, no, no! Quiero hablar con la monita. Ah, quiere... Mucha cosa quiere... Hablar con la monita, sí. Ah, bien, bien. Dice que que el peor enemigo del hombre es el poder. Mira. Ya es una proverbiación en China, ¿no? Bien. La monita. ¿Dónde está la monita? Ay, monita. ¡Monita! ¿Cómo está saliendo todo? Casi me basté. Aguanta se va... Ay, no, pero por favor. Dice que estoy para comerme con palitos. Usted es un pícaro. No hace pata y dale tanto. Ay, sí. Sí, está diciendo que mandó a la monita a comprar algunas cosas que le faltaban acá porque tiene que reponer. No vale, esperemos en el conventillo. Eh, eh, eh. Esperá, espera. ¿Qué? Yo voy a traducir por mi tío Kun. No, pero... Él dice que la monita no trabaja acá y que la turca es una quilombera. Así que... ¿Qué se va a saber? ¡Fuera, fuera! Esperá, ¿cómo no trabaja acá? No, no, no. Le vas a saber. Vos le decís no habla castellano. ¿No ves que éste? No, no, no. ¿Qué? ¿No le vas a creer? Me parece que le tengo que creer a todos los chinos. Vos sos una turca quilombera. Eso. Adiós. Adiós.